Me sentía mal, muy mal. Decían que tenía frío en el vientre y que me debía de curar con cosas calientes, que tomara aguardiente con hierba maestra en ayunas o que me untara tabaco con alcohol y nada, no se me quitaba. Luego me llevaron con el brujo del cerro de arena y me echó la baraja. Decía que era el diablo que me andaba rondando y que mi perro había cuidado que no me llevara, que le contaba los pelos y que cuando iba llegando al final se sacudía. Y otra vez volví el diablo a contar. En eso amanecía. Por eso no me llevó. Pero nada. Seguía yo mala. No podía llorar. Y se me fue el hambre. Y me daba mucha comezón la nariz. Cuando vieron eso gritaron. Es tiricia. Tiene tiricia. La enfermedad del alma. Cuando el corazón se entristece. La tiricia me la había heredado mi madre. Que a su vez se la había dejado nana sano. Ella también había tenido tiricia. Y creo que de eso se murió. Porque le agarró cuando su hijo, el mayor, se tuvo que ir. Y ya no lo vio nunca más. Por eso le pegó la enfermedad. Y no se lo pudo quitar. Dicen que la tiricia es la peor de las enfermedades. Que casi no se cura. Y que la tristeza es la que va mandando en la persona. Que sueña muchas cosas tristes. Que se siente el miedo grande como cuando matan a un chivo y le enseñan el verduguillo. Pero ya de antemano sabían que yo era tiricienta. Porque nací en día tristito en el mes del carnaval. Yo sueño muchas cosas. Y hasta en el sueño vi a un toro llorando. Y me daba comezón la nariz. Entonces sí me daban ganas de llorar. Pero nada. No se me quitaba. Otros dijeron que la agarré cuando acababa el cuarto viernes. Pero yo me acuerdo bien cuando me dio. Fue en la mañana de la cuaresma. Cuando lo vi muy borracho a él. Lleno de tristeza. Lleno de vacío. Lleno de tiricia. Yo creo que él me la pegó. Se me cargó encima y no me la pude quitar. Ese día sí lloré. Y me dio mucho coraje. Ese día la agarré. Una de mis tías me llevó a las peñas en el mes de San Agustín. Y me puso a recoger flores blancas. Porque con ellas se cura la tiricia. Cosía collares grandes de azucenas y me los iba poniendo. Luego me llevaron al río para que las botara y se las llevara. Para que el río se llevara la tristeza. Luego me llevaron con la orquesta de Don Fernando. Para que escuchara música. Porque con la música se retira la tiricia.